¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar Minecraft Hardcore Y bueno, vamos a intentar sobrevivir el máximo de días posibles Y conseguir el máximo de experiencia posible Que conste que ha aparecido debajo del agua Pero... pero hay que subir a la superficie, no me voy a quedar ahí debajo Vale, hay que ser medio rápidos, ¿vale? Entonces hay que hacer así, pam, pam La casa, para empezar, me la voy a hacer aquí, ¿vale? Donde estoy ahora, me la voy a hacer aquí, pam, pam Y dirás, ¿de qué me la voy a hacer? Pues... por ahora, de madera Nunca he jugado a modo Hardcore, ¿eh? Te lo digo como dato Nunca he jugado a modo Hardcore aquí en Minecraft Así que... va a ser divertido esto Dirás, ¿me voy a quedar aquí? Sí, me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí porque... no tenemos tiempo ahora de explorar mucho, ¿vale? Y dirás, ¿en qué consiste el modo Hardcore? Como estás viendo, los corazones son diferentes, ¿vale? Tienen como una forma distinta Y quiere decir que si morimos Perdemos todo el mundo Y no podemos recuperar absolutamente nada Así que si queréis Que esto también se convierta en una nueva sección del canal Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Compartir el vídeo El canal Y dejad mucho apoyo En este vídeo Porque yo creo que os puede gustar mucho Un poco de roca Esta vez sí que el vídeo va a estar editado ¿Vale? Porque lógicamente Mmm... Aquí ya Pues quiero ponerle un poco más de edición ¿Vale? El otro ¿Vale? La sección de Si muero o pierdo Prefiero no editar esos vídeos Porque quiero que veáis Que de verdad No hago trampas ¿Vale? Aquí tampoco, ¿vale? O sea, yo no soy de De hacer trampas Ni nada Pero, claro Lógicamente no es lo mismo Hacer un vídeo de Eh... Si muero o pierdo Y ves todo lo que ocurre A que esto Sabes que es como si fuera una serie Me corresponden Que serían de piedra ¿Vale? Como la espada La... El pico Vamos a ir ya a la mina Así a saco El carbón ahí ¿Vale? Vamos a hacer Eh... Estoy sorprendiendo que voy demasiado rápida ¿Sabes? Esto es espectacular Dejémonos de historias ¿Vale? Me voy a hacer la casa Eh... Aquí mismo, ¿vale? Aquí mismo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Fuera Ya la iremos mejorando En caso que sobrevamos Eh... Pam, 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 pam ¿Vale? Y esta va a ser nuestra humilde morada Por el momento ¿Vale? Entonces Voy a hacer la casa Y cuando esté hecha Volvemos Estoy yendo demasiado rápido Me estoy sorprendiendo De mí misma Voy a conseguir un poco de arena No mucho Pero, vale Esto lo voy a coger Por el tema de los libros Para la mesa de encantamientos ¿Vale? Así que No la voy a hacer ahora Pero hay que irse preparando Hay que ir a saco A saco A saquito A saco Animales que hay por ahí Sí, pero Siempre, ya sabéis que Siempre intento yo de Trato De intentar conseguir Primero un poco de semillas Para tener pan ¿Sabes? Vale Tengo dos Es poco Pero A ver si puedo conseguir Vale Tengo tres Voy a despejar un poco La zona esta Por favor Me extraña mucho Me sorprende Que todavía no sea de noche ¿Qué necesito? Madera Necesito Palos Necesito Hacer Una Azada Y plantar Las semillas Por favor Entonces Papapapapapam Papapapapam Papapapapam Papapapam Papapapam Ahí está Luego La caña de azúcar Importante Metemos las cosas Todo 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 Lo pongo todo Lo pongo todo Lo pongo todo Lo pongo todo Y entonces ¿Qué necesito? Necesito La espada Necesito El pico Necesito Antorchas Por lo tanto Me voy a hacer más Necesito El cristal Para poder Hacer Las ventanas Poco Pero tenemos algo Pam 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 Para las antorchas Por favor Que las necesito Dime que tenemos suerte Y encontramos Encontramos hierro Y podemos equiparnos Con una armadura Estaría bastante bien Espérate Déjame que me ponga ¿Me puedo poner esto aquí? No Puedo ponerme la antorcha En En la mano Izquierda Vale Hasta la 40 ¿No? Tengo entendido Que es donde Se encuentra el hierro Mira Que mira que pronto Mira que pronto Mira que pronto Empiezo a picar En línea recta A ver que hay Antorcha Vamos a ver Si hay hierro Vayamos a por hierro No Sigue siendo de noche Vale Cristales Esto lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Vale Entonces Aquí Voy a tratar De hacer una casa En condiciones De noche Pero voy a tratar De hacer una casa Bueno Bueno Menuda casa Que me voy a hacer Pedazo casa Ya verás Va a ser mejor Que la casa Que tengo yo En el mundo Normal de Minecraft ¿Sabes? Así que mira Para salir Me va a venir Bastante bien esto Espérate Pon antorchas Pon antorchas Que luego Pasa lo que pasa A lo mejor Después A medida A lo mejor La primera noche No aparece ninguno ¿Sabes? Aunque me ha parecido Ver alguno por ahí Pero no se me acercan Guardo 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 Esto me lo llevo Esto Bien Ahí las puertas Vale Espérate Voy a colocar Las puertas Menos mal Que ya es de día Vale Ya es de día Ya es de día ¿Cómo se sabe eso? Si alguien me lo sabe Me lo puede decir Porfa Por el Por los comentarios Regeneración Los bloques Explotan No Te va a tener Siempre de día Mantener generación Vale A ver aquí Bloques Comandos Realizar cielo Nocturno No diurno No tengo ni idea Si alguien sabe Cómo sé yo Qué día es O sea Si es A ver Está claro Que he sobrevivido Un día Vale Pero Pero para no Estarlos contando Cómo sé yo Qué día es Dicho esto Vamos a Vale Esto sí Cuánto llevo De vídeo 22 minutos Vale Pues office En la casa De minecraft A ver No puedo No puedo subir Pam 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 Y así por lo menos Ya tengo casa Vale Ya tengo casa En condiciones Aleluya Esto sí es una casa Y tengo una vaca En la casa ¿Quiere salir usted? Le dejo salir Salga usted De mi casa Salga usted De mi casa Salga Salga Oh no 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 Hay ahogados Hay ahogados Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Olvídate No hay pesca No hay peces No existen En esta versión No existen En este mundo De minecraft Vale Pilla este árbol Porque este árbol Es grande Me va a venir Bastante bien la madera Perfecto He puesto bloques Donde no debería de ir Deberían de ir Vale Quita esto De momento Pongamos 5 días ¿Vale? Pongamos 5 días Por ahora Porque si no Y luego ya Vamos a ir De 5 en 5 ¿Vale? Vamos a tratar De sobrevivir 5 días De momento Llevo 1 Y este Es el segundo Vamos Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Y estaría bien Hacerme un escudo Estaría bastante Bastante bien Lo que es bastante bien ¿Sabes? Así que Voy a hacerme Un escudo Con el hierro Que falta Pan, pan Puf, puf, puf Déjame en los comentarios ¿Tú confiabas En que ibas a sobrevivir La primera noche? ¿O no? Déjamelo en los comentarios ¿Qué piensas? Uh, uh No, 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 no Deja Agua, agua, agua 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 Dios No he dicho nada ¿Vale? No Olvida lo que he dicho Borrar Espérate Ahí está Métate en casa Come Alimentate bien No tengo ni hilo ¿Sabes? Uh Allí hay Araña Vale Necesito Necesito araña Para que me dé hilo No me ha dado hilo Perfecto Gracias Eres muy maja Eres muy maja Araña Vale, por aquí Eh, eh, eh Que te he visto Te he visto Te he visto Toma Sé jugar Sé jugar Sé jugar Vale Vale No, 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 no Bueno ¿Qué se lo va a hacer, no? Son cosas de la vida Son cosas de Minecraft ¿No? Que tiene Bueno Son cosas de juego ¿No? Que a veces pasa No, no, no Para que te he visto Que te he visto